¡Hola chicos! Mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y Animales Fantásticos en Chile. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy ya estamos en la Potter Fest Chile, vamos a mostrar lo que hay, tiendas, locales, comercio, todo lo relacionado al 100% a Harry Potter. Así que en pocos minutos van a ver lo que es la Potter Fest Navidad, la primera fecha porque son dos fechas. ¡Hasta la fecha en la quinta vez! ¡Hasta la fecha en la quinta vez! Él es el desordenado número uno llamado Mario y no pesca. Y no pesca el desordenado este. Desordenado, desordenado. ¡Oye venía! ¿Puera malestar? ¿Te cuento? ¡Saluda a la cámara! ¡No me pasa a grabar! ¡Voy recién para allá! ¡No ha pasado por el curome! ¡De nada! ¡Hola chicos! Soy Marito Escuch, acá con el tío Potter. Estamos invitándolos a que vengan el 18 de diciembre a otra nueva Potter Fest. Nos vamos a reencontrar aquí en este mismo sector, en el fronte de la Universidad San Sebastián. En Pidorono con Bellavista vamos a estar. Las tiendas de siempre y otras nuevas. Así que la invitación es a que vengan acá, lo pasen bien. Vengan con su túnica, vengan con su corpata, con sus amigos. Vengan a sacarse fotos y a pasarlo bien. Que de eso se trata. Ya chicos, seguimos mostrando las cosas que están aquí en la feria de hoy día. Hay bastantes ropas. Si. Bien. Ahi está, vamos a pasar por acá. Ese sería 159. 4500. 415. Y el salto de... El salto de... Gracias por ver el video 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 Nos despedimos Oh, se nos va dulce momentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Estamos de todo el mundo Estamos acá en la Potter Fair Ya vamos de salida Ha sido un gran día En 5 minutos más Suelgo va a aparecer con el postre Así que Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video